Hey, buenas a todos, soy Erretas y volvemos con, ya sabéis, carrera, carrera por favor, es ese gran, esa gran lista y ese gran tipo de juego que han puesto en este lunes 4 de agosto que estoy grabando ahora mismo y que ojalá fuera, bueno realmente podría ser permanente pero es que joder tenía que ser permanente, igual que Heavis en su momento, ojo que hemos salido bien, hemos salido bien Bueno, esto ya está ganado, esto ya está ganado, si no cometo un solo error, esto ya está ganado, Heavis también fue en su momento rotatoria y la gran demanda que tuvo fue tal que volvió, o sea, ahora es una lista permanente y de hecho tiene, me parece que siempre la tercera o cuarta población más activa de Halo 4, entre ellos yo que casi siempre estoy jugando a Heavis, pero vamos, yo creo que algún, esto será, esto, carrera será permanente algún día Pero bueno, de momento la tenemos como rotatoria y ojo que estamos, me están holisqueando, o sea, ya me están oliendo por detrás Pero vamos primero, si aquí si no cometes un solo error, vas a ganar, o sea, es que este mapa es súper sencillo para, para ganar, ya os lo digo Porque aquí no hay curvas extrañas, ni nada, es casi siempre ir todo recto, y salvo que no te la quieras jugar Como por ejemplo aquí, yo puedo ir un poco más al centro, pero por no darle una sala décima al siguiente, pillo siempre el interior, así que bueno Tenía que ver una cámara trasera para ver cuánto, cuánto, cuánto cerca están, eh, qué cabrón Uy, eh, que no, ahhh, ha fallado, jajaja Me han querido hacer, pero no Bueno, casi me salgo ahí, pero no Ese cabrón me ha querido echar fuera Están con pinchados claramente el primero y el segundo Pero yo lo conseguiré Y ganaré a los que hacen trampas El justiciero De las carreras, ya lo Bueno, el segundo No se me ha despegado, pero en absoluta, bueno, un poquito Pero debe de ser porque a lo mejor se ha dado con el Tipo ese que iba en directo en contraria Pero el tío no se ha despegado Vamos, ni un centímetro Yo no veo, o sea, el que nos ha intentado echar fuera No lo veo, así que supongo que O se ha ido, o ha empezado otra vez a correr, no sé A lo mejor me está esperando aquí Según hablo Parece que no Bueno, parece que le ha cagado el que llevo detrás Porque ahora está a dos No, está a tres Sí, le ha cagado No, de hecho, acaba de ser adelantado Sí Pues nada A no ser que cometa un error Yo creo que esto ya está Finiquitado Porque es que es lo que digo O sea, este mapa está súper bien hecho Pero no ofrece tantas posibilidades Como pueden ofrecer otros mapas de De cagarla y darle un poco de emoción Pero aún así este mapa es increíble Me está esperando ahí Uff, 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 uff Cuidado, peligro, peligro Bueno Hijo de puta Me da igual realmente O sea, yo ya sé que iba a ganar Así que Me da un poco igual Cagar el segundo Es que Es que ni me Ni siquiera me molesta En enfadarme Porque Yo iba a quedar primero Así que El segundo ha ganado con trampas Sea su amigo o no O sea, que bueno Lo afrento con resignación Así que nada Evidentemente Si yo fuera el segundo También quedaría primero O sea Esto es como si Hamilton Te empotra el coche, ¿sabes? No puedes hacer nada ¿Victoria? Anda ¿Y eso? No puede ser ¿Y cómo? Hostia Pues esto es nuevo, ¿eh? O sea No tenía ni idea Pero lo que no entiendo es O sea Es que no entiendo Cómo pueden saber Que te han echado fuera A lo mejor es que ese Claro A lo mejor es que ese era un doblado Ahora que lo estoy pensando No tenía por qué ser Sí, puede ser Bueno Oye, pues de puta madre He ganado No me lo esperaba la verdad Pero bueno, mira No sé quién ha sido El hijo de su madre Que me ha echado Pero bueno Ni siquiera con trampas Han echado Me han echado a la carretera Madre mía Casi todos 130 Uf Pues Supongo que será un doblado Pero sí Yo creo que sí Es que si no No sé cómo pueden saber Que Que te han echado a la calzada No hay una manera estricta O sea No me hago la idea A ver si votan por Bien, bien Funky Factory Es que este mapa es cojonudo Porque tiene Tiene partes que se mueven Y tiene varios caminos La verdad es que es la polla A ver si sale Sí, va a salir ya Y Tiene cosas que se mueven Y tal O sea Es más emocionante O sea Es un poco Que tiene chicha O sea No como este Que está bonito Pero que no tiene tanto Para Para rascar posiciones O tal Ya veréis Ya veréis Sobre todo Tiene una parte que es móvil Y ahí Te pueden joder vivo Así de claro Y tiene al principio Dos caminos Y luego Otros dos caminos Y no sé de ellos Cuál es más rápido Realmente Supongo que Que el tiempo Más o menos Andará igual Pero Yo creo que hay uno Que es más difícil Y es más fácil cagarla Así que supongo Que tiraré por el otro Veremos a ver También sé Que si coges uno Es más difícil Hacer la parte siguiente Que coger el otro O sea que Ahí debe andar la cosa Lo que sí La señalización De que hay dos caminos Tendrá que ser más clara Porque ahora lo veréis Cuando nos estemos acercando Bien Veamos A ver si Arranca esto Va Venga No me jodáis ahora Joder La conexión Madre mía Venga Uy la virgen Va Ya Esto ya arranca En tres Dos Uno Pisan a fondo Bueno No me ha salido mal He tenido que coger La ruta que no me gusta Que era esa Pero no tengo otra opción Este es un camino Y como voy segundo Ahora mismo voy a coger este Este es el malo En teoría Bueno Malo y encima Que me están jodiendo Yo creo que todos Hemos venido por aquí Como gilip Mierda Como gilipollas O no Pero bueno Ahora vamos a Ah mira están ahí Ahí hay dos que han sido Un poco más listos Ese es un camino Y el otro es por donde Venían los otros Así que en la siguiente Coger ese camino Uuuu Quieto So 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 No cabrón Que suerte que ha tenido O sea Ha dado justo marcha atrás Me he quedado atascado Bien Eso es el karma Jaja El karma ataca de nuevo No El karma ataca Y el lag también No Iba primero ya Bueno realmente no voy primero Voy primero junto con tres Jo ¿Quién se va? Venga Me iré yo ya verás Elegiendo a un fritilón Con la mejor conexión Y echan a Carlos en Ah no Mira He tenido suerte No será la primera vez Que me echan Y estando primero encima Eh No me quites la primera posición Que estoy ahí a tope Va Venga Va Que tengo el mongo calentito En tres Dos Uno Arrancamos Y No sé dónde estoy Vale ¿Me acaban de pasar? Sí No No Es que Joder Yo no sé Yo no sé ni dónde estaba Vale Estamos ahora Creo que al principio No sé Este es el otro camino El bueno Ya me estaban intentando otra vez Tradicionar ahí Fijaos Ahí hay dos que están parados Ahora voy a coger este camino Ah miren Encima por rebotar De puta madre O sea En teoría este es el bueno Para mí Porque Hostia ¿Y cómo paso? Ah cállate No Joder No sé por qué me he despistado un momento Vale Lo que decía Ese en teoría es más fácil Porque En el otro te puedes atascar Y bueno Te la pueden liar ahí un poco Pero bueno No pasa nada Me he quedado ahí un poco parado Porque me he despistado O sea El lag Ataca de nuevo Uff Uff Bueno Llevo ventaja de 4 Así que Vamos sobraos Decía Que Bueno Creo que es mejor el otro Porque puede rebotar Y me han vuelto a intentar Atraicionar Me cago en su vida Ole ese derrape Madre mía Qué estilazo Voy a hacerme aquí otro Ahí va ahí Uff Casi Vale Yo creo que ahí tendrá que haber un salto O sea Justo aquí Ahí tendrá que haber un salto En vez de ir por la derecha Tendrá que haber un salto Sería más emocionante No, 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 no Espera Voy a coger Es que si no Ah, que se puede ir por la derecha Vale Soy retrasado máximo Y no puedo reiniciar la carrera Así que Eh Ya he perdido Joder Soy muy retrasado Como ya sabéis Eh Acabo de perder la carrera Porque no sabía que se podía pasar por la derecha también Aunque bueno Voy a quedar Eh No sé cómo voy a quedar Fin del juego ¡Victoria! Bueno Veremos a ver si el siguiente mapa es Eh Collision Fusion Creo que se llama La verdad es que Es también de De Eh Forge Island Pero es más emocionante si cabe Que Bueno si cabe Y cabe O sea cabe Eh Que Perfect Que es lo que El de antes El primero que he jugado en esta partida Vaya hombre Se han tenido que ir varios Aunque se han ido afortunadamente Porque si no No se van a joder vivos Madre mía Tengo todavía 129 objetos Sin revisar Viva yo Paso Es que realmente paso Bueno se han ido Se ha ido otro Joder Lo que llevo jugado de este juego Y todavía tengo Solamente El 62% De las condecoraciones Manda narices De vehículos ¿Cuál me falta? Destructor de mongus Si el mongus no se puede destruir Es imposible Joder Eh ¿Qué más? Eh Solamente eso O sea tengo que destruir Tres mongus ¿Qué más? De esto Asesina Hostia puta Tengo que asesinar Manda narices A 32 Spartan Si no calculo mal Joder Chaval No el resto claro Son las fáciles Como no soy Esta de que es A perfección Me faltan dos Bueno perfección Es más fácil Bueno o sea No es más fácil que asesinar Pero tampoco es tan difícil Es que Hacer 32 asesinatos Vamos Ni en una maratón Partida encontrada 8 jugadores Leo arriba Botando mapa Así que me salgo Este Porque los otros Son un poco Mierdas Es que Joder Yo estoy para hacer Un mapa en serio Porque Veo que No se aprovecha Para nada El El potencial Que tiene Longbow O sea Tiene el salto Luego tiene El puente ese Y tiene también Yo que se A ver que me ocurre Algo así que De juego Tiene la bajada Esa O sea Tiene En la base Que está Pegada al agua Tiene la Esa Bajada Por la Según llegáis Por la izquierda Que esa tiene Bastante potencial Yo creo O sea Si es que se aprovecha Esa Pero el salto También Pero el puente No se aprovecha Por ejemplo El puente que hay En la base Que no es la del agua En la otra Por poner un ejemplo Y No se Incluso la cueva Podría ser No se Va a ser un poco jodido Pasar por ahí Pero bueno No se Estoy por hacer un mapa La verdad A ver que se me ocurre Hombre La verdad es que no se Si se puede hacer Con tanta facilidad Pero bueno Veamos a ver Esto de que va Este No se si lo he jugado Alguna vez Hostia Que es esto Dios mio Aquí no juego nunca Lo Lo Corroboro Este tío Uff Mira Otra vez el karma Si es que El karma es mi amigo Bueno no Porque ese tío Ese tío Ay no Mierda Ese tío Tenía que estar fuera O sea Me ha empujado fuera Me ha cerrado Bueno no me ha cerrado Me ha empujado Que coño Una cosa es Competir Otra cosa es Hacer daño Uy va Uy va Bueno hemos tenido la La chorra No Iba a decir Hemos tenido la chorra Pero no lo hemos tenido De volcar O sea de caer bien Pero bueno Hostia estoy super perdido En este mapa eh Voy a por ti Primero Y te pito además Para que veas lo masculino Que soy Es que se come Todas las curvas El jodido eh Ole chaval Uy 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 Porque me ha cerrado Que si no Uy que te cierro Uy 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 Madre mía Que emoción Que emoción Ay 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 Esto está Uff Calientito eh Creo que sé Donde puedo adelantarle Creo Vale tú por ahí Yo por aquí Así sin pegarnos Ah Lo sabía Es que se ve que se va a comer Esa puta curva No sé por qué Pero me daba Ahora me comeré yo esta Así por hablar Porque soy un bocazas Pero bueno no Voy primero Pero me está siguiendo Ay no no Volques no Volques no 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 Es mejor frenar Que volcar O sea lo tengo visto Vale Hemos hecho ahí Esa parte bien Le sacamos Un Dos puntos ahora Si Vale esto está Ya hecho O sea menos que la cague así Hombre Este mapa por ejemplo Es Es muy abierto Es más abierto Que Perfecto Que perfecto Y Y bueno Como que segundo Pero si Pero si el segundo Era el de anterior Que mierda es esta Hostia Que desfección más grande Bueno Decía que este mapa Era más abierto Porque tiene más Zonas Así como para Cagarla y tal Y para adelantar Pero bueno Cada mapa es distinto Oye Bueno pues nada Esto ha sido todo por ahí Y espero que os hayan gustado Las carreras Así que nada Hasta el próximo